Trucos antes de divorciarme. ¿Qué es lo que debemos saber? Cuando estamos en este proceso, en este malentendido, lo primero es cómo se lo digo a mi pareja, ¿no? ¿Qué opciones tengo que me van a beneficiar? Son esas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo y repartir los bienes enseguida? ¿Qué dinero? Mucha gente hasta va y saca dinero del banco. Entonces, tranquilizamos los mejores trucos, las mejores formas, sin que necesariamente podamos llamar los trucos, las mejores prácticas es que tengamos cuidado y veamos que no estemos dañando la relación. Y con esto te voy a decir, yo sé que vas a decir, Pablo, vos no entendés, ya está dañada, ya está este otro otro, pero escúchame y te vas a dar cuenta. Y por favor, suscríbete y busca a otras personas que a lo mejor necesite este tipo de ayuda. Porque hay mucha gente que comete error y muchas de las cosas que te voy a decir, sinceramente, son las cosas que me hubiese gustado a mí que me den una mano, que me digan durante eso. Y ahora, después que lo he vivido, yo me doy cuenta. Por ejemplo, Roberto, hablar con honestidad. Pero tenemos que hablar con honestidad en cuanto a nuestra relación. No hablemos con honestidad en cuanto a cómo vamos a vivir los bienes, quién se queda con la casa, este auto, qué pasa con este regalo, qué pasa con esto. Pero ahí empezamos a manejar, empezamos a no darnos cuenta que lo más importante es la relación. ¿Por qué te lo digo? Por los chicos. Los chicos necesitan lo mejor. Y vos sí o sí vas a tener y vas a seguir teniendo relación con esta persona. Por más que digan, no, que sí o sí vas a seguir teniendo. Entonces, ahí está, en que debemos ser inteligentes y ahorrarnos miles y miles de dólares cuando, en vez de ponernos nosotros primero, tratamos de poner la relación, tratamos de entender qué es lo que está pasando. Y te voy a dar varias ideas para que entiendas, para que comprendas hacia dónde vamos con esto. Porque lo primero que nos sale es cómo dividimos, quién se queda con la casa, me puedo ir de casa, no me lo aguanto, no me lo aguanto. Y empezamos a escalar. Lo único que te pido yo es que no escales. Así, vas a ver, acordáte lo que digo, cuando terminas de escuchar este video, te vas a dar cuenta que al final todo esto y esto te va a ayudar. Pero esto también puede ser con una persona que no te llevas tan bien, una persona que no estás coordinando bien. Entonces, lo primero es hablar con una honestidad. Buscar honestidad y hablar con honestidad en una forma activa, escuchando a la contraparte. Y vos me decís, bueno, yo siempre la escucho, pero no. Escucha y trata de trabajar en formas de cómo podés activar el sentido de la otra parte, que se da cuenta de que vos querés escuchar y que vos no querés dañar la relación. La relación es muy importante. Mientras más dañes la relación sacando dinero, amenazando, no amenaces, buscando plantear otras cosas o buscando tratar de mostrar revancha, mientras más hagas esto, hostilidad, mientras más hagas esto, más caro te va a salir. Tenemos que tener cuidado. Otra cosa, primero está el tema de la relación. Y obviamente quiero que tengas cuidado y que te informes. Depende de la ciudad, depende del país, depende de cómo es el matrimonio, ¿no? Que te informes qué tipo de divorcios hay. Y uno se informa, pero no necesariamente tenés que decirle a la contraparte, decirle a tu mujer, a tu marido, estoy averiguando, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro. Eso no ayuda. Vuelvo de nuevo. Trabajemos en el tema de la relación. Trabajemos en que si yo quiero que el otro cambie, lo más inteligente es que cambie yo. Acuérdate de eso. Lo estamos trabajando acá en Estados Unidos. Es más y más común. Nos estamos dando cuenta en más y más casos. La única forma de que yo puedo hacer que una persona cambie, de que una relación mejore, no es imponiendo más, tirando más de lo mismo. La única y la mejor forma es que nosotros empecemos a mostrar cambios. A mostrar que no solo escucho, pero si no interactúo. Te digo, ajá, bien, bárbaro. No solo estoy ayudándote a que me expliques, sino que me muestro interesado en vez de decir qué opciones es la que más me beneficia. Yo pienso qué opciones es la que más le va a beneficiar a ella. Qué opciones más le va a beneficiar a él. Y obviamente que lo más importante son los chicos. Entonces, ordenémosnos con esto. Ordenémosnos a tratar de proteger la relación. Proteger, una vez que uno entiende, tratar de minimizar conflictos dentro de la charla. Minimizarlo, minimizarlo. Explicarlo. Mirá, cada vez que hablamos de ese tema, nosotros siempre terminamos peleando. Entonces, ¿por qué no sabemos que vamos a tener decisiones desencontradas? ¿Por qué no tratamos de avanzar en otros temas, pero ese tema por ahora no? ¿Te puede decir si es muy importante? Claro que es muy importante. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Pero podemos hablar de otros temas. Podemos entender otros temas. Y en base a eso, volvemos ahí. Determina. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? Mucha gente no se da cuenta de que está teniendo gran estrés en el trabajo. Estrés. Estás adquiriendo una empresa. Estás con una transition. Están con un desafío enorme en la empresa. Y de golpe se ven que eso trajo problemas a la familia. Eso trajo problemas al matrimonio. Eso trae y todos creemos que el divorcio es la solución. Bueno, te digo una mala noticia. El divorcio no es una solución. Es una opción que todos tenemos. Es una alternativa, pero no es tan fácil como se cree. Entonces, fíjate cómo todo cuenta. Y hay veces que mejor que un divorcio, puede ser que se tomen un tiempo, como pareja, que se tomen un tiempo, que traten de entenderse si hay chicos. Si no hay chicos, es distinto, háblenlo. Es más, te puede ser más, mucho más fácil. Otro de los grandes problemas que siempre vemos. Primero, yo te decía el tema, no vayas a sacar dinero y trates de hacer esto o lo otro. Porque genera irritación. Y vas a acelerar un proceso que no vas a querer que se acelere. Acordate. Y aparte que si la relación la dañas, cuando entran los abogados, la van a dañar más. Porque van a ver, bueno, ¿por qué está diciendo eso? Entonces, ahí se... Pero otro es, cuidado con las redes sociales. Viste, bueno, un cliente que salió a poner cosas en las redes sociales, cuidado con eso. Cuidado porque, de nuevo, yo creo que vos tenés que pensar qué es lo que va a ayudar a que mi relación con él o con ella siga, no en términos óptimos, obviamente no estoy, pero que siga en buena relación. Acordate, te vas a ahorrar miles y miles de dólares. Si tu relación es una relación que bajale los desniveles, baja los gritos, baja la desconfianza, trata de, bueno, entender y trata de movilizar. Porque la corte te lo va a decir, como lo he visto muchas veces con otros clientes, debe decir, mirá, yo no soy responsable de que tu cliente eligió a tal y tal para casarse. La corte no es responsable de tus errores, tu señora, tu marido, no es responsable de tus errores, tampoco vos sos de ellos. Entonces, tenemos que ver que tenemos una responsabilidad 50 y 50, ambos. Entonces, veamos el tema de los chicos, estemos afuera del tema de social media y toda esa parte, las redes sociales, todo eso. Por eso, no actuemos en forma impulsiva, tratemos de entender, pero te lo repito de nuevo, busca el tema de mantener una buena relación. Acuérdate, si es lo único que te llevas este video, es que la relación, ahora me decís, pero vos estás loco. Bueno, yo te doy unos secretos. El primer secreto que tienes que tratar de entender es cómo es los indicadores de la familia de ella y la familia tuya. El divorcio es algo normal, el divorcio es algo normal en la familia de ella. El padre le grita a la madre, la madre le grita al padre. O sea, ¿cuáles son esos indicadores que se están viendo en tu pareja? Y te lo digo no para que seas un psicoanálisis de tu relación, sino para que lo puedas hablar con ella abiertamente. Y si uno dice, mira, esto es blanco, pero te explico, es blanco porque eso ayuda a la otra persona que te escuche y que por lo menos, si no está de acuerdo con lo que sea blanco, por lo menos lo interprete desde tu punto de vista. Entonces, acuérdate, te voy a dar estos puntos que realmente te van a ayudar muchísimo a hacerte una auto-evaluación y esa auto-evaluación que también puedes ayudarla a ella o a él para que ambos trabajen de una forma coordinada, de una forma ordenada. Entonces, lo primero del tema de la historia familiar, pero con mucho respeto, no vayas a señalarle a él, no, con mucho respeto, decir, mira, con respeto, yo entiendo y busca, acuérdate, busca la relación con eso. Después, yo te pregunto, vos que estás buscando, pregúntate a vos, antes de hacer todo ese mapa de histeria, pregúntate si estás buscando seguridad y conexión o estás buscando libertad e independencia. Pregúntate y en base a eso te vas a ir dando cuenta, bueno, si estoy buscando esto, lo más normal tal y tal cosa. Tus padres, los padres de ella, los padres de él, los criaron con autonomía y autosuficiencia o no, o quieren lealtad y interdependencia. Entonces, ustedes, ¿por qué esa relación se está deteriorando? Porque estás castigando la lealtad o estás castigando la autonomía. ¿Dónde estamos? Que si nosotros podemos llegar a entender eso, si podemos hablarlo a eso, nos puede ayudar muchísimo. Entonces, uno por ahí dice, bueno, busco ayuda en el apoyo moral, busco ayuda en el apoyo psicológico en base a esto. Te lo repito, no es para salvar el matrimonio, salvar la relación. El matrimonio y la relación son dos cosas distintas. Salvar la relación. Si el matrimonio no lo podemos salvar, bueno, lo lamento, pero salven la relación. Compartir este video con gente, con gente que le puede ayudar a entender que el tema de... Y mostrarle este video a ellos, mostrarle a tú, decir, mira, miremos este video los dos porque a lo mejor nos ayude. La relación les va a ahorrar a ambos, por más que no... Yo sé que no se quieren, yo sé que no se quieren entender, pero he visto más de una pareja que volvió a la relación y paso a paso fueron entendiéndose de errores que cometieron. Yo cometí muchos errores en mi matrimonio pasado. Cometí muchos errores, te lo comparto con vos porque es una lástima que hoy estamos tan acelerados que al momento de que el otro cometa un error, ya tengo la solución y me voy. Y no es tan así, no es tan fácil. No es tan fácil para los chicos, no es tan fácil financieramente, no es tan fácil por el apoyo moral, no es tan fácil incluso para los padres de ustedes, no es tan fácil para nadie. Pero si llegamos a un momento en que tenemos que hacerlo en buena hora, por lo menos mostrar la altura que vos y tu marido y tu mujer tienen de que por favor, de que por lo menos la relación la van a mantener porque no hay nada más lindo y más honorable. Es probable cuando vos ves a un ex matrimonio que se llevan de una forma bien y que puedan hablar, que no han dejado que los psicólogos lo influyan a destruir. ¿Para qué? Porque quieren más clientes, más horas, más horas. A mí me pasó, a mí me pasó de tener una persona, era de una persona que ambos nos dimos cuenta de que lo único que quería es más horas, más horas, más horas, ¿no? Y generaba más conflicto. O hay abogados, hay abogados honestos, pero abogados que lo único que quieren es generar más conflicto. Hasta agentes inmobiliarios, ¿qué es lo que quieren? En general más conflicto, venderte otra casa, venderte un departamento, móvete acá, alquilemos esto, andate de la casa, la vendamos. El contador es el cuñado, la cuñada, esa persona envidiosa. Hay mucha gente que uno no se da cuenta. Por eso, esto es entre vos y él, entre vos y ella. Bájalo de niveles. Si el matrimonio no se salva, no lo evaluemos ya. Salvemos la relación. Fíjate de trabajar, les va a ahorrar a ambos, les va a ahorrar miles de dólares, les va a ahorrar la salud mental, te va a ahorrar un montón de cosas, les va a ahorrar el peligro que estás poniendo a los chicos. No te olvides de eso. Y te invito a que veas otro video acá mismo en el canal. Suscríbete al canal y busca otros videos que lo vas a ver acá al final que te ayude sobre esto. Y compartí este video con tu pareja, compartí con gente que vos sabes que le va a ayudar. Vamos ya mismo a ver otro video.